Tus redes sociales, me encanta porque seguís cargando material todo el tiempo y una de las cosas que nos gustaría hablar es esto de la sociabilización, de los lazos, de las relaciones familiares, de amistad, de pareja. ¿Cómo se van formando? ¿Cómo se van entrelazando? ¿Cómo se va aprendiendo también con todo eso? Es muy difícil porque acá en Argentina se clasifica en grados el TEA, 1, 2 y 3. Y bueno, el grado 3 es el más severo, son los no hablantes, autistas no hablantes. Y obviamente no tienen muy buena relación porque no se comunican. Y yo soy lo más leve, digamos. También tengo muchos problemas en mi familia, en amores y en todos lados porque... Por ejemplo, ejemplifico. En el caso de mi familia yo no como con ellos muchas veces porque ellos ponen el televisor a un volumen muy alto y termino no participando, termino aislándome y es incómodo. Para mí al menos es incómodo tener que encerrarme y quedo yo mal, siempre voy a quedar yo mal. Y son difíciles las relaciones. Pienso en esto, ¿no? De tener amigos y que digan, bueno, vamos a comer a algún lugar y llegar a ese lugar. Y la música, esa música ambiente que es fuerte para todos, es fuerte, que no podés ni hablar. ¿Cómo lo vivís vos? Porque terminás tampoco saliendo. Sí, sí, sí. Tampoco termino saliendo con amigos. Cuando estaba estudiando en Córdoba, era más chica, tenía mucha presión por ser como los demás, porque no sabía yo que era autista. Entonces, digo, todo el mundo hace esto, y más en Córdoba, y entonces salí una vez, recuerdo. Y terminé haciendo el ridículo porque me terminé quedando muda, como paralizada, porque los chicos gritaban. Y es obvio, yo entiendo, cada vez la gente se queda más, con menos audición por la contaminación sonora, más autos y esto y lo otro, pero terminé pasándola mal y hasta el día de hoy me acuerdo. ¡Gracias!